Bienvenidos sean todos ustedes, vámonos a las especiales del Costco, sí, de este día de Black Friday que ya nos están ofreciendo ustedes estos grandes descuentos, verán y se van a sorprender de todo lo que nos están ofreciendo ellos y unos súper descuentos, bueno, comenzamos aquí con estos suéteres tan delgaditos, a la vez calientitos, súper suavecita la tela por solo $9.97, sí, muy económicos y de verdad una tela suavecita, de muy buena calidad, con su puño, miren ahí como están mirando ustedes y de este lado miren estas chamarras súper calientitas, me encantaron, con estas nombres no pasas frío para nada, tenían en todas las medidas y ahorita les voy a mostrar los colores y el precio también la tenían también en este gris, ahí como les mostré también el color y luego tienen verde también, ahí está en rosita, ese como tipo rosita lila, en clarito también, ahí está, en azul clarito solo $12.99 y tenías un descuento de $4.00 menos y de este lado miren estos leggings súper bonitos de aquí de la cintura en alto muy suavecita la tela y en la parte de la pantorrilla miren este detalle de esos puntitos se veía muy bonito y ahorita les voy a mostrar el precio, aquí los colores que les están ofreciendo son el café, el azul clarito, el color lila y negro, ahí está ahí les muestro el color negro, ahora sí a elección de cada quien el color que más te gusta y mira cómo se ve y solo $9.99, tenía un descuento de $3.00 menos y de este lado estas blusas miren de franela calientitas para mujer, aquí les muestro ahorita los colores muy suavecita la tela, lo que me gusta que tienen muy buena calidad en tela ellos aquí están los colores miren clarito en azul también como les mostré ahí y aquí también tienen este color lila como con color blanco y también rosita ahí miren ahí les estoy mostrando este otro color también solo $9.99 y aquí de este lado miren como son pens o pants como los conozcas traen la bolsita de cargo a un lado miren ahí puedes poner tu teléfono puedes poner tu dinerito, tus llaves, es súper cómodo ese pens miren nada más, bien calientito por dentro ahorita con esta temporada que viene súper fría no hombre, como anillo al dedo y con los descuentos mucho más o también para los regalos que ya ahorita ya estamos a la vuelta de esquina de navidad ¿verdad? aprovechar ahorita y recuerden que el jueves está cerrado así es de que si tienes oportunidad vayan ya miren también tenían los pantalones Levi's en muy buen precio aquí les muestro ese es un solo color que es el azul estos son para hombre tenía un descuento de $7.00 menos y ustedes salían pagando $31.99 más el impuesto ese en color negro no, ese es otro aunque sea el Levi's pero no era el que estaba en especial y de este otro lado miren les están también ofreciendo esas camisas muy calientitas de manga larga también en un súper descuento también miren súper bonitas se verían ahí están bien calientitas las tienen también en color azul ahí está el color café también ahí como se las estoy mostrando solo $9.99 pagaban ustedes con el descuento de $3.00 menos y miren estas franelitas estas camisas franelitas que bonitas están de verdad los colores están muy bonitos aquí les muestro dejen les muestro esta parte de adentro miren bien calientita de verdad que no se van a arrepentir si ustedes consiguen estas camisas bien calientitas y con los descuentos miren en este otro color aquí también tienen lo que es como negra con color grisecito claro solo $9.99 con un descuento de $3.00 también y de este lado miren tienen este set de pijamas para niños también bien calientitas son pijamas completas esta es para niños trae un carrito en la parte de enfrente $9.99 con un descuento de $3.00 también regularmente tenían como descuentos de $3.00 $4.00 más con esa hermosa mariposa en la parte de enfrente son pijamas completas y también es un set de dos ahí está como se miren miren en la imagen los colores muy tiernos la verdad están muy bonitas así es de que no pueden dejar de pasar estas ofertas porque están buenísimas miren aquí estas el paquete de dos con manga larga calientitas y ahorita les voy a mostrar el precio ahí están las dos piezas miren tenían también en este otro color que es azul y en la parte de abajo o sea la siguiente miren ahí está es como un grisecito tienen esas combinaciones que son ahora sí que al gusto verdad ahí como ven ustedes en la imagen solo $14.99 y con un descuento de $3.00 y aquí también les voy a mostrar también estos pants o pens son para hombre también de la marca Adidas muy cómodos ahí está el logo miren trae sus bolsas a los lados está en este otro color que es más claro también y también lo tenían en azul ahí está miren en azul a mí se me hacía que se veía muy bonito ahora sí para que anden bien calientitos y bien cómodos por $15.99 y de este lado miren es como tipo batitas oversize que le llaman es del Super Mario para niños muy calientitas miren el bordado que tiene tan bonito y saben que de esas sí quedaban muy pocas porque pues ahorita es la temporada de regalos y así es de que aprovechar y de aquí está miren el Spider-Man también el hombre araña tenían estos dos estilos nada más muy calientitas miren así es de que apresúrense agarrar estas especiales solo $15.99 tiene un descuento de $4 y lo más increíble es esto ustedes pueden creer en cuánto pusieron estos pantalones ahorita les voy a mostrar de estos ya nada más quedaban estas tallas que están aquí y los colores por $4.97 y de este lado están estos suetercitos súper cómodos el color está hermoso y también las tallas volaron porque miren el precio ahorita les voy a mostrar el precio es de la marca Jessica Simpson muy suave la tela solo $6.97 y de este lado miren también acá tienen otros pens también los colores están muy bonitos también y ahorita les voy a mostrar el precio y calientitos pues muchísimas gracias por haber estado en un recorrido más no se pierdan esas especiales de verdad valen la pena ir a Costco y pues nos vemos en el próximo recorrido cuídense mucho gracias por su ahora sí compañía y hasta la próxima adiós chau no se pierdan no se pierdan no se pierdan Gracias por ver el video.